Y de repente, paisanos que habían nacido para una existencia libre, veían aparecer los ejércitos, veían las largas columnas de paisanos uniformados y les llegaban rumores de combates sangrientos y de cargas de caballería y de cañones. Pero en algún momento los gauchos se empezaron a meter en el juego. Se empezaron a meter y de repente tenían que elegir si pelear por la patria o por el rey de España. 1785. En el seno de una familia del élite salteña, nace quien será uno de nuestros más grandes líderes populares. Su nombre es Martín Miguel de Güemes y será todavía muy joven cuando inicie su carrera militar y se traslade para integrar el regimiento fijo de Buenos Aires. Las invasiones inglesas lo van a encontrar allí. 1806. Estamos en la reconquista. Van a contar después que cuando la fragata inglesa Justin quedó encallada en el río de la Plata, Güemes fue parte de los hombres que la redujeron abordándola a caballo. 1810. Mayo. Con la revolución, Güemes se suma al ejército revolucionario que parte hacia el Alto Perú. En la batalla de Zulpacha, los realistas no saben quién es, pero empiezan a padecerlo. 1814. Las fuerzas de la corona española toman la ciudad de Salta y hacen requisas de ganado. Pero un levantamiento de pequeños y medianos productores lo sorprende en el Valle del Erma. Allí sí van a conocer el nombre del jefe de estos soldados y vecinos en armas. Es Martín Miguel de Güemes y comienza su guerra de guerrillas. 1815. Güemes se convierte en gobernador de Salta. Es el primer gobernador que no es elegido desde España o desde Buenos Aires. Es el jefe de la guerra gaucha. Es un líder popular. Los gauchos lo quieren porque escucha sus reclamos sociales. Por medio del fuero militar permite que los hacendados deban aceptar sin chistar que los gauchos se lleven algunas de sus vacas para la lucha. Y también porque, en lo que dure la guerra, sus hombres no tendrán que pagar el arriendo por las tierras en las que viven. Los gauchos están poniendo su vida por la independencia. Los ricos deben aportar de alguna manera. Pero, como es de esperar, parte de la élite empieza a conspirar. 1820. Cae el gobierno central de Buenos Aires y, con él, la alianza estratégica de Güemes con el director supremo Pueyrredón, con San Martín y Belgrano. Hay un enemigo que viene desde afuera. Son las ofensivas realistas del Alto Perú. Pero también hay uno interno, ese que ya viene conspirando desde hace tiempo. 1821. Junio. Es de noche en la ciudad de Salta y una incursión realista ataca por sorpresa. Güemes llega a ser advertido, pero no a esquivar el balazo que se incrusta en su espalda. Resiste varios días. Seguramente sus gauchos piensan en qué va a pasar si el jefe no se recupera. Deben sentir que nunca antes lo han necesitado tanto. 17 de junio. Dicen que Martín Miguel de Güemes, el que nació de la élite, pero abrazó las causas de su pueblo. El creador de la guerra de guerrillas que permitió el éxito de la empresa del general San Martín. Esa figura fundamental en las guerras de independencia de América, sin rendirse, dejaba su vida atrás aquel día. Tenía 36 años. Sus gauchos tampoco se rindieron. Faltaban pocos años para la victoria definitiva. Esa por la que Güemes dejaba atrás su último aliento. Los gauchos de Güemes. Hay algo raro en esa frase, porque no eran de él los gauchos. Eran ellos los que lo habían elegido. Lo habían elegido a él. Era el capitán de los gauchos. El Güemes de los gauchos. Güemes dice No quiero favores con perjuicio de mi país. Este ha de ser libre a pesar del mundo entero. En el magnánimo corazón de estos hombres no tiene acogida el interés y otro premio que su libertad. Por ella pelean con energía que otras veces han acreditado. Y que ahora, la hora más que nunca le pegarán.